Bienvenidos queridos alumnos en esta ocasión vamos a explicar el tema correspondiente a the verb be present and past iniciamos revisando que estructuras gramaticales podemos realizar con el verbo be en presente y en pasado podemos utilizar oraciones afirmativas negativas y también podemos formular yes no questions o affirmative questions podemos también realizar yes no questions wich questions antes de iniciar explicar la estructura gramatical del verbo be en presente y en pasado es necesario que conozcamos cuanto y como utilizamos el verbo be ya sea en presente y en pasado con los pronombres personales tenemos una tabla comparativa aquí donde explica con que pronombre personal debo utilizar cada uno de las conjugaciones del verbo be ya sea en presente o en pasado podemos mirar las láminas de powerpoint y verificar que para i utilizamos am, para you utilizamos are, para he, she and it utilizamos is, para you, we and they utilizamos are mientras que para el pasado que tenemos was y were utilizamos para i, he, she and it was y para you, we and they utilizamos were con ello con esto claro ya podemos formular oraciones afirmativas negativas y asimismo podemos estructurar yes no questions en double h questions iniciemos explicando un poco la estructura gramatical de lo que son las affirmative statements para formular o para estructurar una oración afirmativa que es lo que necesitamos, necesitamos un sujeto necesitamos el verbo be conjugado y necesitamos un complemento es así que tenemos algunos ejemplos we are at a restaurant they are a family i am a student he is my father como ustedes pueden darse cuenta aquí tenemos un sujeto que en estos casos puede ser we, they, i o he el verbo be, are, am, and is dependiendo del sujeto que estemos utilizando y un complemento entonces la estructura es bastante sencilla así mismo podemos ver las oraciones en pasado la estructura es similar tenemos un sujeto, tenemos el verbo be conjugado y tenemos un complemento leamos los ejemplos we were at a restaurant they were a family i was a student he was my father de igual manera que en el presente tenemos un sujeto en este caso puede ser we, they, i o him tenemos el verbo conjugado que puede ser were o was dependiendo del sujeto siempre que estemos utilizando y un complemento es bastante sencilla formular estas oraciones entonces la estructura gramatical es un sujeto el verbo be en pasado y un complemento además de ello podemos formular también oraciones negativas para las cuales vamos a utilizar la palabra not o en su defecto la contracción primero vamos a revisar las oraciones negativas en presente tenemos it isn't my book Jane isn't married they aren't sad he isn't a nurse como ustedes pueden darse cuenta y si analizamos las estructuras gramaticales de las oraciones afirmativas podemos darnos cuenta que la estructura gramatical es la misma solamente que agregamos la palabra not después del verbo be entonces tenemos la estructura gramatical tendríamos un sujeto el verbo be ya sea am y soar agregamos la palabra not y agregamos un complemento entonces ustedes pueden verificar en los ejemplos que utilizamos esta estructura también podemos utilizar contracciones como se lo muestra en el ejemplo vamos a ver las oraciones negativas comparemos nuevamente como hacemos las oraciones negativas en presente analizando podemos darnos cuenta que la estructura gramatical es la misma y tenemos los ejemplos it wasn't my book Jane wasn't married they weren't sad she wasn't a nurse podemos darnos cuenta que simplemente para formar las oraciones en pasado que hemos hecho hemos cambiado el verbo be de su forma presente a su forma pasada utilizamos weren't o wasn't dependiendo de la estructura gramatical que estemos utilizando bien avanzando en los contenidos de esta explicación podemos ver que el verbo be también se puede formular o estructurar yes no questions o affirmative questions esta es primeramente responder la pregunta que son las yes no questions las yes no questions son un tipo de preguntas que simplemente nos dan como respuesta si o no no tienen más información que si o no entonces aquí tenemos algunos ejemplos de aquí ustedes podrán deducir cual es la estructura gramatical que utilizamos para estructurar gramaticalmente estas oraciones tenemos are kate and alice sisters am i in your way is maria jones sisters are you twenty five years old are the smiths married tenemos la estructura gramatical y es bastante sencilla como ustedes pueden observar en la gráfica simplemente invertimos el verbo be lo colocamos al inicio de una oración afirmativa el verbo be colocamos al inicio y tenemos ya una pregunta agregando el question mark al final y como les había dicho estas oraciones se responden simplemente diciendo si o no no tenemos otra información mas que dar porque nos están preguntando algo puntual no tenemos que dar ninguna otra especificación mas que si o no para ello yo les voy a pedir que luego de que observen la tutoría respondan a estas preguntas solamente cabe recalcar algo que en forma afirmativa no podemos utilizar contracciones para responder este tipo de preguntas bien avanzando tenemos las double h questions en presente de igual manera y tenemos las palabras primero vamos a revisar un poco de las palabras de las double h words que son las palabras que utilizamos para formular double h questions hay muchas mas de las que tengo expuestas en la lamina de power point pero las esenciales y las iniciales para poder revisar este contenido son las que les expongo aquí where, when, why, who and what bien para proponer estas oraciones es también bastante sencilla dependiendo de lo que estemos preguntando utilizamos la palabra where para preguntar acerca de un lugar y siempre nuestra respuesta va a ser un lugar utilizamos what para hablar de un objeto para hablar de un de una ciudad de un lugar de un nombre dependiendo de que es lo que queremos preguntar utilizamos who para preguntar de quien y utilizamos why para preguntar una razón también utilizamos la palabra when para hablar de tiempo bien para formular estas preguntas son muy sencillas tenemos primero la double h word luego el verbo be luego un sujeto y si tuviésemos un complemento en este caso where is James from? tenemos un complemento where is James? estamos preguntando mas información what is his wife's name? who are Steven and Jack? why are the children on holiday? tenemos la estructura gramatical así mismo luego de revisar las estructuras gramaticales les voy a pedir que como ejercicio respondan a estas preguntas antes de terminar la presentación es necesario explicarles que también podemos formular preguntas afirmativas y double h questions en pasado la estructura gramatical es la misma y va a quedar como tarea para ustedes cambiar las oraciones propuestas en esta tutoría tanto las double h questions como las yes no questions cambiarlas a pasado y responderlas muchas gracias por su atención